¿Vos podés creer que se inventó de vuelta la rueda, Eduardo? En Corea del Sur, inventaron una rueda, que ahora espero que la vamos a mostrar acá en YouTube. Una rueda adaptable, capaz de superar obstáculos difíciles, se publicó en Science Robotics, puede subir peldaños de 18 centímetros. O sea, imaginate una silla de rueda con la que vos podés subir la escalera, podés pasar obstáculos de 18 centímetros. Impresionante. Se logra velocidades de hasta 30 kilómetros por hora. Y bueno, se lo va a utilizar más adelante en robots, en uso doméstico y uso militar. Pero la foto es impresionante. Tiene sensores que se adaptan, Eduardo. Se adapta y se estira, se achica y se estira. Es una cosa maravillosa. ¿Eso se va a usar en autos también? ¿Ya fue probado en algún auto? Bueno, eso no lo tenía. El asunto que Corea está en el primer puesto de países innovadores. En el año 1963, la renta per cápita era de 100 dólares. Hoy está en 31 mil. Algo pasó. Sí, claro. Algo nos pasó en todo este tiempo. Fíjate que 80 años antes que Gutenberg ya habían inventado la imprenta. Y hay un libro, que es el primer libro, que se llama El Hikji, que tiene pensamientos budistas, que se publicó en 1372, versus 1450 de Gutenberg. Y eso fue reconocido por la UNESCO desde 2001, y está en la Biblioteca Nacional de Francia. Allá se subsidian los autos eléctricos, y más si son de baterías de hidrógeno. Acá nos alentaban para que compramos el auto eléctrico con la patente, pero resulta que ahora la empezaron a comprar de nuevo. Claro. Hay un proyecto, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, el asunto es que no hay temas agotados, hay personas agotadas en los temas. Un país líder en innovación, hace 80 años estaba destruido.